Las acciones que tomas, las emociones que sientes antes de irte a dormir por la noche son muy importantes y tienen una influencia en la cantidad de éxito que atraes en tu vida. En este vídeo aprenderás sobre qué es una rutina de noche y aprenderás a aplicarla para que sea tu base y tu panel de control en tu vida y empieces a atraer más éxito, estés más centrado y tomes acción de forma eficaz. Hola muy buenas, yo soy Jordi Wu y en este vídeo vamos a hablar sobre la rutina nocturna. Quiero avisarte antes de nada, verás que las acciones de esta rutina son muy simples pero que los resultados son increíbles. Esto se debe a que si tu éxito, si tu eficacia es un edificio no nos vamos a centrar en arreglar las ventanas o poner muebles sino que vamos a hablar de los cimientos de este edificio de tu éxito. La primera parte de esta rutina nocturna se llama conecta y reflexiona. Ten en cuenta el signo del yin-yang. Por la mañana es el momento de utilizar tu fuego interior. Lo utilizas para trabajar, para trabajar hacia tus sueños, para hacer ejercicio en el gimnasio, para resolver conflictos. Es cuando te ocupas de todo lo externo en tu vida. Pero por la noche, antes de irnos a dormir, es un momento de atender lo interior, en lugar de lo externo, atenderte a ti mismo. Es un momento de nutrirte y un momento de descanso, de conexión. Quiero que visualices esta rutina nocturna como tu espacio personal, tu rincón íntimo en el que cada noche conectas contigo, digieres lo que te ha ocurrido, para mañana tomar acción de forma enraizada. El paso número uno que yo aplico para conectar es apagar todos los aparatos electrónicos, ya sea el móvil, el ordenador. Después, lo que me gusta a mí es encender una vela, porque me centra, me conecta. Tú puedes utilizarlo si te apetece, o si no, puedes hacerlo sin vela. El paso número dos, en ese silencio, en ese entorno que has creado, es simplemente estar. Estar en el momento. Siente las tensiones que puedes sentir en el cuerpo, y también ten mucha conciencia de lo que te está ocurriendo, de los pensamientos que fluyen en tu mente, de las sensaciones que puedes tener en tu cuerpo. Mucha gente va a tener dificultad en este momento. Muchas veces sentimos resistencia a estar quietos, sin ningún tipo de estímulo. Es como una especie de miedo de encontrarte contigo mismo, en pleno silencio, tú solo, simplemente con una vela adelante. Y aquí es donde está el poder de este ejercicio. Y es que estás tú y tu verdad en ese momento. Tú lo que debes hacer es mantenerte conectado, en silencio en ese momento, y siendo consciente de lo que estás sintiendo. Puede que, si has tenido un muy mal día, notes que te pones a llorar, o que te sale alguna rabia, o que te sientes triste. ¿Vale? Y esto es lo interesante, que sientas la verdad de tu momento. Fíjate que esto es una especie, al final una especie de meditación. Y la intención que debes tener cuando enciendes la vela y te sientas, es la de, estoy aquí para experimentar mi verdad, para estar yo aquí. Es un momento en el que te permites quitarte cualquier máscara. Puedes dejar de pretender, puedes dejar de intentar ser. No, no, no. Eres lo que eres ahora. Estás conectado con la verdad de tu momento y te muestras vulnerable. ¿Vale? Esto es muy interesante, es un momento yin, es un momento de conexión. Tres beneficios que vas a obtener de mantenerte conectado con este ejercicio, es número uno, vas a incrementar tu aceptación del momento presente. Y recuerda que para poder hacer cualquier cambio o conseguir algún objetivo en tu vida, necesitas primero aceptar lo que hay. Una vez lo aceptas, puedes empezar a cambiarlo. Así que lo que hacemos es invitar la aceptación en el presente. Lo contrario es lo que metafóricamente sería una persona que es una gallina sin cabeza, que va por todas partes así, ¿no? Normalmente este tipo de personas respira de esta forma. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es lo siguiente? No tengo tiempo para meditar. No, no, no. Esto, siguiente, mañana, esto. No, no, no. Tengo que planificar. Es gente que no tiene estos espacios, que no aplica estos espacios de estar tranquilo y de estar conectado y aceptar el presente para mañana tomar acción el doble de fuerte, ¿vale? Número dos, el beneficio es que digieres y asimilas de forma subconsciente todo lo que te ha ocurrido durante tu día. Seguramente durante tu día has tenido pequeños conflictos, diferentes cosas que te han ocurrido que no te han gustado y que no has asimilado conscientemente. Entonces esto es un momento para tener más alineamiento porque estás al conectar con la emoción y sentir emociones de tristeza o lo que vayas a sentir en tu cuerpo, lo que estás haciendo es asimilarlo. Y haciendo este ejercicio lo que haces es disminuir tu porcentaje de autosabotaje que te haces a ti mismo. Ten en cuenta que más del 90% de las personas experimentamos autosabotaje en nuestros objetivos y por eso nos cumplimos. Y es porque tenemos tantos conflictos subconscientes que vamos acumulando y que no atendemos que después cuando menos te lo esperas te sabotean y por eso nunca puedes cumplir tus rutinas y tus hábitos. Así que estos momentos son muy interesantes, muy importantes. Y número tres, el beneficio es que te permite mañana, el día siguiente, tomar acción de forma enraizada. Como ya te he dicho, cuando tienes ese momento de tranquilidad, de conexión, estás más centrado, has aceptado. Y desde ese lugar vas a tomar acción bien alineada hacia tu objetivo y enraizada con una base fuerte. Os he avisado, os lo he dicho, de este ejercicio tan sencillo de estar con una vela en silencio conectado con tu cuerpo, hay todos estos beneficios. Y ahora vamos a por la segunda parte. Gratitud, la señora gratitud, que tiene un gran poder y que muchísima gente menciona y por una razón muy obvia. La gratitud, sentir gratitud en tu cuerpo para traer más abundancia y cumplir tus objetivos y ser más feliz funciona y está comprobado por mí, por amigos cercanos míos, que el otro día hablé con Daniel Ramos y me contó cómo utilicé la gratitud para cumplir sus objetivos más recientes. El otro día hablé con Jesús López Treiner y también me contó de cómo utilicé, cómo ha utilizado la gratitud para manifestar y para cumplir objetivos en su vida. Es algo que funciona. La métrica que debes seguir para saber si estás aplicándolo a gratitud efectivamente es cuánto lo estás sintiendo en tu cuerpo de forma genuina. Cuanto más envuelvas tu cuerpo de una apreciación real, más potente va a ser. Y un truquillo muy interesante que me compartió Daniel Ramos es ves all in, la actitud de 120%. Es decir, ves con plena intención a sentir apreciación y gratitud por lo que tienes, por lo que quieres y por el objetivo que se te va a cumplir. Esto es en contraposición a una parte de tu cerebro que dice, sí, gratitud, gratitud, pero otra parte de ti es como, ya, pero esto funciona o no funciona o me he dejado un huevo cocinando en la sartén. No, no, no. No queremos una intención desviada por partes. ¿Vale? Queremos plena intención en gratitud. Tienes que dejarlo todo sobre la mesa. A mí personalmente me gusta dar las gracias por tres partes. Número uno es gracias por todo lo que yo he vivido, todo lo que he experimentado hasta ahora en mi vida. Tanto lo que yo he juzgado como bueno o como malo. Gracias por todo. Número dos, doy las gracias por todo lo que tengo por vivir, por todo lo que va a venir hacia mí. Gracias por eso también. Gracias universo. Muchas gracias. Y por último, me gusta dar las gracias y hacer una petición de que se cumpla algún objetivo que yo estoy persiguiendo en mi vida. ¿Vale? Según mi experiencia y la experiencia de amigos cercanos, yo os comparto mi verdad ahora mismo. Yo no tengo experiencia en decir, quiero dos Ferraris. ¿Vale? Y que tenga dos Ferraris el día siguiente. ¿Vale? Pero sí que en la experiencia conjunta de mi entorno hemos tenido resultados con objetivos que son coherentes con la realidad del momento. Es como hacer petición de objetivos que aún no tengo pero que los veo. O sea, que los veo pero aún no los tengo. ¿No? Y es, se crea como una especie de coherencia. ¿No? Entonces tengo experiencia en cuanto a esas peticiones y yo te recomiendo que hagas una petición del siguiente objetivo que tú estés persiguiendo en tu vida. La clave aquí es que visualices el cumplimiento de ese objetivo. Debes sentir la vibración en tu cuerpo de que ya lo tienes y estás, por lo tanto, dando las gracias por tenerlo ya. Esta rutina nocturna que te he compartido y que es muy sencilla que tiene dos partes conectar y reflexionar y dar gratitud por todo lo que tienes y por todo lo que te va a venir es simple, muy poderosa pero tienes que aplicarla de forma constante y no te va a llevar ni 10 minutos aplicar esto. Yo te recomiendo que lo hagas antes de dormir porque es cuando nuestra mente está más sugestionable y te animo a hacer un reto de 30 días. Aplica esta rutina nocturna durante 30 días. Si te esfuerzas puedes hacer que te dure 5 minutos así que no hay excusa, 30 días. Si te gusta este tipo de contenido y quieres más profundidad apúntate a mi podcast privado que de momento es gratis así que puedes entrar en jordiebu.com y dejar tu email en la página. Voy a dejaros un link abajo y espero que apliquéis esta rutina y estamos en contacto. Un abrazo.